Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un video más, mi nombre es Miguel Valencia El día de hoy te voy a mostrar como hacer staking en Binance siguiendo 3 simples pasos El staking consiste en mantener fondos en una billetera de criptomonedas para respaldar las operaciones en la cadena de bloques En otras palabras, el staking es el acto de bloquear tus criptomonedas para recibir recompensas El staking es una excelente manera de recibir ingresos pasivos Ya que lo único que necesitas hacer es simplemente mantener tus criptomonedas en una billetera digital y tu serás recompensado por eso Hablando de recompensas, también estaré anunciando un giveaway que estaremos haciendo en colaboración con Binance Donde un afortunado se llevará 100 dólares equivalente en Binance Coin Más adelante durante el video compartiré contigo la dinámica a seguir para así tu poder participar en este sorteo Así es que sin más preámbulos, comencemos El primer paso que tú tienes que hacer para hacer staking dentro de Binance Pues es obviamente crear una cuenta Y para esto es bien simple, como puedes mirarte vas a ir al primer enlace que vas a encontrar en la descripción de este video Y lo que tienes que hacer tú es darle click aquí donde dice registrarte Y para tú poder registrarte es bien simple Lo único que tú necesitas es un correo electrónico y crear una contraseña Entonces tú pones aquí tu correo electrónico, de este lado tu contraseña Y aquí de este lado tú pones, automáticamente te va a aparecer la ID de mi usuario La puedes utilizar, te agradecería bastante si no te ingresas como tú gustes Después de crear tu cuenta, Binance te va a pedir que verifiques tu cuenta Para esto únicamente tienes que poner tu identificación y va a ser todo listo Eso es un proceso bastante simple Ya que estás adentro de Binance, tu pantalla se va a mirar de esta manera Y el segundo paso que vamos a hacer para hacer staking dentro de Binance Es elegir la criptomoneda que nosotros vamos a hacer staking Pienso que de todo ese proceso de hacer staking El elegir la criptomoneda correcta es la parte más importante Y para eso nos vamos a ir a los productos Le das click aquí en Binance Y después le vas a dar click a staking Y eso nos va a llevar a la página para hacer staking Donde nos va a dar una lista de todas las criptomonedas Que nosotros podemos hacer stake aquí adentro de Binance Binance es la compañía que en mi experiencia mantiene este proceso de hacer staking Más simple que ninguna otra Porque ahorita lo vas a ver lo simple que es Después Binance nos va a mostrar una lista de criptomonedas Que en este momento podemos hacer stake Y aquí tú puedes mirar todas estas Tienen Tomo, ARK, EOS, ARPA, LISC Y todas estas aquí Loom, Cava, Tezos, Atom, Tron En fin, tienen una gran variedad Aquí tú mira cuál criptomoneda te interesa hacer stake Cuando se trata de elegir una criptomoneda para hacer stake Como puedes mirar cada una de ellas te paga un porcentaje diferente Por ejemplo ARK, EOS Estas te pagan de 1 a 3% anual Quiere decir que tú lo que tú pongas ahí Vas a recibir del 1 al 3% anual de intereses Pero hay otras criptomonedas Por ejemplo como esta Cava Cava te paga de un 14 a un 16% anual Es algo bastante elevado Es algo, podría parecer algo bueno Que una criptomoneda te pague hasta un 16% Por ejemplo esta Loom Te paga un 10% De un 10% a un 12% Luego tenemos esta Esta que te paga de un 1 a un 2% Y así sucesivamente Cada moneda que tú puedes hacer stake Aquí adentro de Binance Te paga un porcentaje diferente Pero aquí no se trata de tú mirar Cual criptomoneda te paga más Aquí se trata de elegir una criptomoneda Que tú pienses que tiene un futuro prometedor ¿Por qué? Porque las ganancias que tú hagas del stake Te las van a pagar en esa misma criptomoneda Por ejemplo actualmente Una de las criptomonedas que estoy haciendo stake Aquí adentro de Binance es NIO Entonces yo tengo fe en NIO Y aunque yo recibo de 1 a un 3% No importa recibir mucho Pero yo estoy recibiendo un interés en una criptomoneda Que a mí me interesa Si yo me fijara en el interés Puedo hacer un stake Troy por ejemplo Que me ofrece de un 15 a un 16% Es algo elevado Tal vez me pague más Troy Pero qué pasa si Troy no tiene futuro Qué pasa si Troy desaparece en 1 o 2 años Si me entiendes Es una apuesta más arriesgada Si hago stake con una criptomoneda como esta Mientras que NIO pues tiene un liderazgo más sólido Tiene un equipo más sólido trabajando atrás de ella Y su visión pues es más sólida Me parece una criptomoneda más sólida Entonces yo prefiero hacer stake criptomonedas sólidas Que yo miro futuro en ellas Y sobre todo que yo creo en ellas Aclarando ese punto El segundo paso como te digo es elegir Qué criptomoneda tú vas a hacer stake El primer paso ya lo hice Crear mi cuenta El segundo paso ya lo hice Que es mirar qué criptomoneda voy a hacer stake Ahora vamos a hacer el tercer paso El tercer paso es simplemente Depositar a Binance La criptomoneda que tú quieres hacer stake Por ejemplo yo quiero hacer stake A Stellar Tengo dos opciones Mandar Stellar de alguna cartera digital externa O comprarla aquí mismo Te voy a enseñar cómo hacer esto de las dos maneras Por ejemplo lo que yo tengo Stellar en Coinbase Entonces lo que yo ocupo hacer es irme a Voy a depositarle Stellar Para esto le voy a dar click aquí A Stellar Que es la que voy a depositar para hacer stake Ya que estoy aquí le voy a dar click aquí donde dice Deposit Para depositarle Para depositarle lo único que yo ocupo hacer es aquí Es copiar la dirección Que la dirección ya la copié Entonces me dirijo hacia donde tengo Stellar Que en este momento la tengo en Coinbase Me voy a portafolio aquí en Coinbase Después busco Stellar Lumens Que es esta que tengo aquí Le doy click a la criptomoneda Y aquí simplemente me dice que si cuánto quiero mandar Yo le voy a dar click aquí donde dice Send All Que quiero mandar todo Tengo más o menos como 1049 criptomonedas de Stellar Lumens Entonces aquí voy a poner la dirección que copié La pego y algunas criptomonedas Por ejemplo como Stellar Lumens Me pide que ponga un memo Un ID Unos números Siempre es importante que lo pongas Porque si no puedes perder tus fondos A mi ya me ha pasado que a veces mando criptomonedas Sin poner el memo cuando me lo pide Y se atoran los fondos Por suerte una vez mandé a Binance Stellar de esa misma manera Y pude recuperarlas Pero nunca me llegaron Les mandé un correo a soporte Y soporte me ayudó Y me las mandaron para atrás Pero siempre es importante que pongas ese número Y ese número es este mira Memos o simplemente le das copiar aquí el memo Es 10 Empieza en 10 y termina en 52 Entonces ese mismo memo lo voy a poner aquí Y listo Después le doy aquí en mandar Aquí simplemente me están confirmando No estoy pagando ningún cargo por mandar estas Stellars Sale básicamente gratis Algo que es muy bueno Y simplemente lo doy en mandar Y como yo siempre tengo la autenticidad de dos factores Pues aquí la pongo Como siempre te recomiendo que tengas la autenticidad de dos factores Para proteger tu cuenta Ya sea en Binance o en Coinbase En donde sea que tú mantengas cualquier cantidad de criptomonedas Listo Me está diciendo que está en proceso Entonces no tardan en llegarme las criptomonedas Si tú tienes el dinero en Bitcoin o Ethereum Obviamente tú no puedes hacer stake Esas dos criptomonedas Pero tú si quieres comprar una aquí adentro de Binance De las que puedes hacer stake Déjame te muestro este pequeño videoclip De cómo hacer justamente eso Estaba teniendo problemas con la conexión del internet a la computadora Así es que decidí hacerlo desde mi teléfono móvil Te voy a mostrar Es el mismo proceso Como puedes mirar en la parte de arriba tengo los 500 dólares Entonces yo lo que voy a hacer es comprar estas criptomonedas La primera que voy a comprar va a ser NIO Entonces me voy aquí a mercados A la parte de abajo Y en mercados yo le voy a poner Voy a buscar aquí Y por ejemplo como puedes mirar NIO vale 9 dólares con 98 centavos Entonces yo lo que voy a hacer es comprar 27 NIO NIO aquí le pongo la cantidad que son 27 Que es un equivalente más o menos a 250 dólares Entonces esos 500 o 250 los voy a poner en NIO Ahora la siguiente criptomoneda que voy a comprar es EOS Entonces me voy aquí igual a mercado Y busco la criptomoneda que se llama EOS Y aquí ya la encontré es EOS con Ethereum Igual le doy clic en el botón verde de abajo Donde dice buy Y aquí me dice en el medio Me dice la cantidad de EOS que yo quiero comprar Y de EOS quiero comprar Que son aproximadamente como 100 dólares Son aproximadamente 40 EOS Y listo la orden ya fue creada Esta última criptomoneda que voy a comprar Trump te voy a enseñar a comprarla aquí de la computadora Y yo voy a poner que quiero comprar de Trump Pues el 100% que tengo Más o menos son como 30 dólares lo que me sobró Me alcanza para 1929 criptomonedas Entonces yo le voy a poner aquí comprar En este botoncito verde Y la orden se va a ejecutar Al depositar aquí en Binance la criptomoneda Que tú quieres hacer stake Ya no tienes que hacer absolutamente nada Desde ese momento tu dinero ya está trabajando por ti Y tú ya estarás haciendo stake Si depositas cualquiera de estas criptomoneda Que están aquí en esta lista Tú ya comienes a ganar dinero Las ganancias La mayoría de ellas Te las van a pagar cada 30 días A tu cartera digital Por ejemplo Si estás haciendo stake EOS Te las van a pagar cada 30 días a EOS Otra ventaja es de que Todas esas criptomonedas no las bloqueas Usualmente cuando tú haces stake Tú bloqueas las criptomonedas por cierto tiempo En Binance no se bloquean Y tú las puedes retirar cuando tú gustes Te voy a mostrar la lista de las criptomonedas Que estoy haciendo stake aquí en Binance Para esto me voy a ir a spot wallets Como yo siempre lo he expresado en otros videos Mi favorita es Bitcoin y Ethereum Son las dos criptomonedas En las cuales yo mantengo un 80% De lo que invierto en criptomonedas Pero cuando hago stake o prestar Pues hay otras criptomonedas En las cuales ahí también me involucro Yo te voy a mostrar una lista De algunas criptomonedas Que les miro potencial No tan sólidas como Ethereum y Bitcoin Pero al igual les miro potencial Y aquí mantengo esas criptomonedas Para hacer stake Actualmente todas esas criptomonedas Estoy haciendo stake Si te fijas son la mayoría que miramos allá Excepto Excepto chilis Este no se puede hacer stake Esta nada más la tengo aquí Porque es el único lugar Que la pude comprar Pero estoy haciendo stake NEO Estoy haciendo stake TESOS Estoy haciendo stake EOS Estoy haciendo stake Sterling Lumens Que fue la que deposité hace rato Y también estoy haciendo stake Tron Todas esas criptomonedas Como quien dice Están aquí trabajando por mí Simplemente por tenerlas Aquí en Binance Y yo puedo retirar En cualquier momento Estas criptomonedas Si siguen las criptomonedas aumentando de precio Pues este capital Esta cantidad en dólares 755 Va a aumentar también Más aparte también va a aumentar La cantidad que tengo de criptomonedas Hacer staking en Binance Es tan simple Como simplemente depositar la criptomoneda Que tú quieres hacer stake Y ya Eso es todo lo que tú necesitas hacer Con eso dicho Te pido que si has mirado A esta parte del video Me apoyes regalándome un like Ya que esto me hace llegar Este contenido a más personas También Si estás encontrando valor en este video Te pido que te suscribas al canal Para más contenido como este Continuemos Ahora vamos a compartir contigo Los detalles de este giveaway Al cual te mencioné al inicio Para hacer esto Voy a dejar que Ángel te explique esta parte Hola que tal a todos Bienvenidos Pues como ya te mencionó Miguel Estamos colaborando con Binance Para beneficiar a la comunidad De 7 ingresos Y una de las iniciativas Que estamos haciendo Para beneficiarlos Es hacer un giveaway El cual te demostraré Los detalles a continuación En este giveaway Estaremos sorteando 100 dólares En Binance Coin Para que tú comiences a hacer Stake Trading O simplemente lo retires A tu billetera preferida O si quieres tú venderlo Para intercambiarlo Por dinero fiduciario Si tú eres el ganador Básicamente tú puedes hacer Con esos 100 dólares Lo que tú elijas Para tú poder participar En este sorteo Únicamente tienes que seguir Estos próximos 4 pasos Bien importante Que los sigas todos Para tú poder ser elegible Paso 1 Es simplemente suscribirte A nuestro canal De 7 ingresos Y activar las notificaciones Tan simple como eso El paso 2 Es simplemente crear tu cuenta En Binance Utilizando el enlace De la descripción Cuando crees tu cuenta Simplemente asegúrate De poner la ID Del usuario Que mirarás aquí en la pantalla El paso 3 Es dirigirte a Instagram Y seguir la cuenta De Miguel Valencia Y también la de Binance En español Los primeros 3 pasos Son bastante simples Pero el cuarto paso Es el más importante Y es en el que quiero Que pongas más atención En el cuarto paso Lo que tú tienes que hacer Es dejar un comentario En la publicación Que te aparecerá Aquí en la pantalla El comentario que tú hagas Tiene que llevar 3 cosas Primero que nada Tienes que etiquetar A 3 personas Y lo segundo En ese mismo comentario Tienes que poner Tu identificación De usuario de Binance Es un número De 8 letras Al momento de que Elijamos a un ganador Lo vamos a elegir De los comentarios De esta publicación Entonces para que tú Seas elegible Tienes que etiquetar A esas 3 personas Y en ese mismo comentario Dejar tu ID Para que nosotros Te podamos hacer llegar Tu recompensa Si eres el ganador Vuelvo a repetir En el cuarto paso Tienes que etiquetar A 3 amigos En esa publicación Y en ese mismo comentario Dejar tu ID De Binance Justamente como Lo estás mirando En la pantalla El ganador Será elegido De un comentario De esta publicación Y será anunciado El domingo 21 de junio A las 12 pm Tiempo de México El anuncio Se llevará a cabo En la cuenta De Miguel Valencia Para que estés al pendiente Si tienes alguna duda Puedes dejar un comentario Pero también te dejaré Los pasos En el primer comentario Que encontrarás En este video Te deseo mucha suerte En este sorteo Y asegúrate de seguir Esos 4 pasos Eso ha sido todo Por este video Te dejaremos varios videos Aquí arriba Te van a aparecer Sobre esos temas Sobre ingresos pasivos Para que también Les puedas dar un vistazo Gracias por mirar este video Nosotros nos despedimos Y nos vemos en la próxima